Y sigamos normalmente, si queridos el patrón, bienvenidos a un nuevo oye ¿Cómo entrenar el abdomen de forma correcta? Hay infinidad de ejercicios para trabajar el abdomen E incluso cuando trabajamos otros músculos, trabajamos el abdomen de forma indirecta ¿Qué es de forma indirecta? Perdón que te salpiqué En este video les voy a mostrar ejercicios para trabajar el abdomen Que la gran mayoría de personas que me siguen y ven mi contenido me lo han pedido Y ojo, como lo dije anteriormente en el video pasado Primero les voy a enseñar que ejercicios hago, para qué músculo Y después les doy mi rutina de tal músculo Pero antes de empezar con este gracioso video Los tengo que bajar del cielo, los tengo que bajar de esa nube que se ha montado O mejor dicho, les tengo que sacar esa yuca dentro del culo Aquí dice risas, jajaja Pero es que voy a hacer todos estos ejercicios que les voy a mostrar Y ya voy a tener una super chocolatina Qué rico Para tener una chocolatina, así como este muchacho Es un 100% Y ese porcentaje lo vamos a dividir de la siguiente forma 60% alimentación 25,3% cardio 14% ejercicio Que es lo que les voy a mostrar en este video Y nos está faltando 1,7% que es de fe Si ustedes ven que el porcentaje de ejercicio solamente es un 14% Que es mucho menor a los dos anteriores de cardio y alimentación Es lo más fundamental para tener una chocolatina full Porque para que nos pueda ver una chocolatina bien rica Que tumba loca Tenemos que tener un porcentaje de grasa muy bajito O si no vamos a tener la chocolatina Pero borrada con grasa y no se nos va a poder ver En conclusión Todos tenemos cuadritos y hemos trabado ese 14% Ahí va el problema Si se me ven o no se me ven Depende el porcentaje de grasa que tenemos Entonces Para empezar a tragar el abdomen Yo lo voy a dividir en 4 partes La primera es la parte superior del abdomen La segunda la parte inferior del abdomen La tercera o a la parte de la mitad completa Y la cuarta los lados Obviamente vamos a empezar con movilidad Cada vez que vamos a entrenar algún músculo Estamos cometiendo el error de empezar a estirar Lo que necesitamos nosotros es empezar a calentar Listo para evitar lesiones Lo podemos empezar con una caminadora Trotando de aquí para allá Pipa, 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 pipa Si no tenemos una caminadora Esta la ventaja de estos videos es que Si no tenemos la posibilidad de ir a un gimnasio Pero lo podemos hacer en la casa Y mucho más en el abdomen Que no se necesitan tantas máquinas Vamos a correr de aquí para allá Hago una trotada Unos 15, 30 minuticos Lo que ustedes aguanten Con esa movilidad ya quedamos calientes Para empezar con los ejercicios Antes de empezar con los ejercicios Les quiero informar que yo estoy dando personalizados Online o presencialmente Los presenciales los doy en la ciudad de Medellín O en todo el área metropolitana Si no eres de Medellín lo hacemos por Zoom Para más información aquí Empezamos trabajando la parte superior del abdomen Todos los ejercicios que sean Doblar el pecho hacia la rodilla Que se genere la presión en la parte superior Mover de acá para arriba Vamos a trabajar toda la parte superior del abdomen Lo que nos va a ayudar mucho más Es llevar el cuerpo a tener una inestabilidad El músculo que nos pone estables es el abdomen Obviamente también nos ayudamos mucho con la lumbar Pero el músculo que estamos haciendo en este video Es solamente por el abdomen Aquí les voy a estar mostrando Los ejercicios que se pueden hacer en un gimnasio Y los que se pueden hacer en la casa Además los ejercicios un poco más complejos Y para principiantes Hay para toti Para que no le saquen excusa a nada La segunda parte del abdomen Que vamos a trabajar Es la parte inferior del abdomen Esto lo vamos a trabajar Con todos los ejercicios Que tengan que ver con los pies Esto lo podemos hacer en el gimnasio Si llega a la casualidad No lo puedo hacer en el gimnasio O estoy en el gimnasio Y no hay estos elementos Lo puedo hacer normalmente En una colchoneta Hay de una dificultad un poco más alta Y un poco menor No lo puedo hacer en el gimnasio Yo sé que muchos están diciendo ¿Cómo es que yo hago este ejercicio? ¿Es que yo hago este otro? ¿Por qué no metió este? ¿Si este es mejor que este? ¿Por qué no hizo este? Estos son los ejercicios que yo hago Hay que meterle demasiado duro Para poder decir como dice Rayan Castro Tengo un apartamento en el brazo izquierdo Le mete rico Y además le mete duro Me representa Tercera parte Que ya estamos hablando mucha mierda ¿Cuál es la tercera parte Que vamos a trabajar? Toda la parte de la mitad En un solo ejercicio ¿Cuál es el ejercicio Que nos va a ayudar mucho a esto? Los ejercicios que son estáticos Obviamente le aumentamos la dificultad Poniéndolo lo más inestable posible Otro consejo Cada vez que ustedes estén entrenando el abdomen Traten de sumir la barriga Aprieto Y controlar la respiración También vamos a atraer este músculo Moviendo las dos partes del cuerpo Lo que es la parte inferior y la parte superior A la misma vez Para que todo se contraiga Y genere el estímulo En toda la parte de la mitad del músculo Donde se ve la chocolatina ¡Suscríbete al canal! Y la última parte La parte de los lados del abdomen Es un poco más compleja Pero es algo que se ve súper chimba Así como se le da a este muchacho Él lo dice el muchacho hoy yo Ya me estaban poniendo al problema Que porque estaba mostrando un muchacho Que no era yo Para traer esa parte del abdomen Que se ve muy sexy Confirmado por varias mujeres, ¿cierto? Confírmelo usted La parte de acá de los lados Si tenemos la B De verga grande Entonces vamos a empezar Con estos primeros ejercicios Y vamos a ir aumentando Estos ejercicios Los podemos hacer en un minario Acompañado de peso O acompañado de una máquina ¡Suscríbete al canal! Si no tengo esta máquina O no tengo el peso Lo podemos hacer sin peso En la casa En una colchoneta Nos va a funcionar igual Que nos vamos a demorar un poco más Para que se vean los resultados Que queremos Sí, pero también Como dije al principio El ejercicio es un 14% De un 100% Para tener una chocolatina Deliciosa Que se puedan lavar ropa Y espero que les haya servido Estos ejercicios Cuando yo termine de enseñarles ¿Qué ejercicios hago Para cada músculo? Vamos a empezar Con mi rutina de ejercicio Y hasta aquí La reunión con el patrón Ya saben que si quieren seguir Viendo más reuniones Con el patrón Solamente quieren que se suscriban Y ya El video estuvo Delicioso Sabroso No sé por qué delicioso Sabroso Ojalá les haya servido Les haya aportado algo Si no les aportó nada Se entretuvieron Si no se entretuvieron No sé qué están haciendo O no sé por qué llegaron hasta acá Si llegaron hasta acá A verles me gusta Y toda la vuelta Y eso es todo